Quido Gómez Mazara ha dicho categóricamente en una entrevista en Esto No Es Radio, que sin lugar a dudas el gran perdedor de las próximas elecciones será el PLD, que según él quedará en tercer lugar. Me parece que fue Ariel Santana quien le preguntó qué pasó con los resultados de febrero. A lo que Guido respondió que básicamente no será la misma situación, porque en este caso estamos hablando de un liderazgo nacional y en las elecciones municipales lo que prevalecía era el liderazgo de la localidad. Perfecto, me hace sentido lo que ha establecido Guido. Habla de que, sin lugar a dudas, la figura de una persona que ha sido tres veces residente va a prevalecer en el imaginario colectivo como un imperativo de decisión de cara a una figura como Abel que no tiene el reconocimiento del honor. Pero además, yo agregaría el hecho de que Abel Martínez no es un fenómeno. El cobrador, por ejemplo, y hay que decirlo, ha sido por la milla más fenómeno que Abel Martínez, a un punto de que ni siquiera se pueden comparar. Fernando Abreu, por ejemplo, es otro fenómeno, o sea, compitiendo como diputado, en fin, pero se necesita precisamente un fenómeno para una de dos, o colocarte al lado de un tres veces presidente, o eclipsar esa figura. Y todos tenemos claro que Abel Martínez no es ese fenómeno político. Dicho esto, usted se preguntará, ¿por qué Guido Gómez Mazara tiene interés en decretar que el PLD va a quedar en tercer lugar? ¿Por qué tiene ese interés en hacer una declaración que favorece a Leonel? Bueno, pues, esa es una pregunta válida y vamos a responderla. La primera premisa que usted tiene que aceptar es que en el PRM internamente, todo el mundo asume que se va a ganar en primera vuelta. Y como se va a ganar en primera vuelta, ya ese no es un tema de debate. Ese no es el tema que capta la atención en el oficialismo. Lo que tiene ahora mismo ocupado a todos en ese partido es el tema de los cambios que vienen. ¿Quién se va? ¿Quién se queda? ¿A quién lo van a mover hacia arriba? Ese es el tema. Pero el otro tema de interés junto a ese es el año 2028, en donde, asumiendo también que el presidente no va a reelegirse y asumiendo que la oposición va a quedar dividida y que de cara al próximo cuatrenio no habrá una figura que eclipse a los que están, se entiende también de momento que es un clavo pasado que el candidato que elija el oficialismo ese será presidente. Entonces, ¿es hacia el 2028 que tenemos que mirar con esas declaraciones que ha hecho Guido Gómez Mazara? Sí. Y aquí comienzo. Señores, ¿es un hueso más duro de roer un PLD con un candidato potable en el 2028 que un Leonel Fernández que vuelva a reincidir como candidato presidencial? ¿Por qué? Y es evidente que en el PRM están apostando a que el candidato sea Leonel en el 2028 por dos razones. Número uno, porque no es verdad que en cuatro años Leonel Fernández va a resolver el tema histórico de la estructura que seguirá siendo su punto débil. Un candidato bueno potable en el PLD cuenta con una estructura. A este segundo, la fuerza del pueblo no puede decir que ha resuelto eso. Y en el 2024, tampoco, perdón, 28 tampoco. Porque una estructura como la tiene actualmente el PLD es un asunto de décadas. Y para que usted sepa qué tan importante todavía es a este segundo la famosa estructura, pregúntese o pregúntele al PRM en qué consistió vaciar el PRD. Vaciar el PRD no fue que la gente literalmente hablando se fue del viejo PRD hacia el PRM. No. Vaciar el PRD fue en la práctica simplemente apear o quitar el logo del PRD en el local y colocar el logo del PRM. Las estructuras no se movilizaron. Las estructuras se quedaron en sus mismas localidades en la misma esquina de siempre. Lo único que se hizo fue quitar el logo del PRD y colocar el logo del PRM. Ya. Listo. Así de importante y determinante es una estructura. Entonces el PRM la tiene porque se la quitó al PRD y el PLD la tiene por razones obvias. Tiene décadas trabajando en eso. Pero Leonel no tiene eso, señores. Entonces lo segundo es que ellos quieren seguir apostando a la cola a pisar. Leonel fruto de un ejercicio de 12 años claro que en esas tres gestiones son muchas las cosas de las que hay que hablar. Son 12 años de gobierno. Por lo tanto Leonel como adversario entienden ellos es el elemento más idóneo de cara a la lógica de mantenerse en el poder o sea el oficialismo. La segunda pregunta es bueno pero y que busca Guido Gómez Mazara pichándole el juego a Carolina a David Collado a Jaijo San Slobatón a Wellington Arnott y yo respondo no es tan así. Guido que también tiene apetencias de poder tiene dos caminos o jugársela hasta el final o ser uno de esos pocos elementos que puede determinar quién será el próximo presidente. en ambos casos tiene poder en el segundo sin dudas preservará esa cuota de poder por mucho más tiempo porque si se lanza y pierde aunque quede con poder bueno Guido se lanzó candidato presidencial hay que darle una cuota hay que darle algo a Guido hay que mantenerlo contento hay que respetar hay que respetarlo pero Guido opta por ser el pantocrator o sea a un punto de que bueno que David Collado tenga que sentarse con él que Carolina lo mismo tanto que un Yayo por igual que un Wellington por igual u otro candidato que surja luego o sea ya ahí tiene más poder porque se convierte en un factor al menos psicológicamente para ellos determinante o sea hay que hablar con fulano hay que hablar con Guido así que esas declaraciones lo que están es básicamente allanando el camino para el año 2028 en la estructura mental de dirigentes como Guido como es Mazara y otros no está el dilema de lo que va a pasar este domingo eso lo dan por hecho quieren saber o quisieran que va a ser el presidente con el tema de los cargos quizás está por curiosidad pero en lo que sí están enfocados es en el 2028 ahí sí señores por lo que acabo de decir y al PRM lo que le conviene es trazar desde ya que leonel sea el candidato yo voy a decir algo aquí me lo voy a jugar miren un cobrador un Roque Espallat sólido en el 28 es una mayor preocupación que leonel un Carlos Peña si logra rodearse de un buen asesoramiento que he detectado que tiene esa debilidad Roque Espallat está bien asesorado yo no sé de dónde rayos Roque Espallat sacó el dinero para pagarle a la gente que le está manejando la campaña entonces Carlos Peña tiene que hacer eso también entonces cualquiera de esos pero hay que decirlo con Roque Espallat que es más sonora ahora da un susto en el 28 que leonel no podrá dar entonces Gómez Mazara está sacando cabeza ahora no sólo de cara al presidente sino al partido como tal y el mensaje que él quiere dejar desde ahora es el que sabe de estrategia en este partido soy yo ese es el otro mensaje que Guido está dejando con eso tienen que hablar conmigo es eso está procurando que en lo adelante cuando se hable del 28 se le consulte a él y para garantizar eso él mismo se ha encargado de decirle al resto miren el candidato el enemigo en el 28 nos conviene que siga siendo leonel eso es lo que hay detrás de estas lapidarias declaraciones de Guido Gómez Mazara de cara a los intereses del PLD y de Danilo Medina gracias por llegar a la parte final de este comentario suscríbanse activen la campanita comenten compartan y denle like lo que todos quieren es más oportunidades para ganar lotedón la lotería que todos quieren sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado o no 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 Gracias.